What's up guys, bienvenidos a los cambios de recompensas de FUT Champions Tenemos malas y buenas noticias, hay algunas que están super GG y otras creo que hay carencias Pero vamos a platicar de eso, de este texto lo importante es a partir del segundo párrafo Consulta los detalles de los cambios de recompensas de finales de FUT Champions en el juego Ahorita las vemos, y también van a cambiar las recompensas de Squad Battles a partir del domingo 1 de mayo Ahí vamos a ver reflejadas, ahorita no se puede saber que recompensas van a dar, diferentes temáticas obviamente con TOTS Luego, además durante el TOTS la hora de inicio de las finales de FUT Champions se retrasará 12 horas para arrancar el viernes a las 7 de la tarde Y se extenderá 48 horas para terminar los martes a las 7 de la tarde UTC Ahorita vemos los horarios, porque esto no es ni de Inglaterra, ni de España, ni de México De esta manera las recompensas podrán incluir items de las plantillas de TOTS del viernes de ese fin de semana Ok, aquí entra la duda sobre todo, oye Clau, pero que hora es esa de UTC? Pues bueno, aquí no se preocupen, cuando estoy grabando el video ahí dice UTC, pero lo importante son los cambios O sea, son 2 horas más, 2 horas menos, por ejemplo aquí UTC, si ponemos Madrid son 2 horas de diferencia Entonces, yo les voy a poner una tabla que se las va a mostrar justo en este momento Aquí lo están viendo, si quieren tapar rápidamente la cámara Pero empieza el FUT Champions el viernes después de contenido y termina el martes Importante, porque la cámara va a tapar ahí martes Ahora, en Inglaterra el FUT Champions empieza a las 8 de la noche En España las 9, en Argentina las 4 de la tarde Chile 3 de la tarde y México y Colombia 2 de la tarde Es lo que estuve viendo, la conversión ahorita vemos que es diferente a las 7 UTC Es diferente a España, son 2 horas más, por lo menos de Madrid Y termina, como van a ampliar prácticamente un día más Porque antes creo que acababa Acababa el lunes en la madrugada Según recuerdo, y ahora va a acabar el martes en la madrugada El martes acaba a las 8 de la mañana Todas estas horas es de la mañana, por eso puse a la izquierda 20 horas Que es de la noche En Inglaterra a las 8 de la mañana acaba En España a las 9, en Argentina a las 4 de la mañana Chile 3 de la mañana, Colombia, México a las 2 de la mañana Si quieren, tomen el screenshot Porque estos son los cambios de horario de cuando empieza y cuando termina FUT Champions durante los TOTS Ahora sí, hablemos de los cambios de recompensas de FUT Champions Lo puse en inglés porque en español luego no aparece Pero no se preocupen, lo vamos a traducir Con 4 puntos, eres a rango 10 Es un player pick de TOTS de la comunidad O TOTS Air Divice, máximo media 90 Esto va a ir cambiando conforme pasen las semanas Ya, acuérdense que siempre durante TOTS sale un TOTS de liga grande Premier League, Serie A, Ligón, la liga O, en ese caso, una liga pequeña Que puede ser el Divice, puede ser Liga Turca, FL, bla, 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 bla Aquí solamente es un player pick, 2 selecciones y máximo es media 90 Al igual que rango 9, es también un PP con 2 selecciones, máximo rango 90 Y los sobres son un poquito mejor Rango 8, que estos son, sigue siendo un player pick Pero ahora son 4 elecciones Ahora sí, el problema es ese, máximo media 90 Los sobres son los mismos Lo que está cambiando es los player picks Y ese posible sobre de IF, lo cambian por sobre de TOTS Pero ahorita platicamos Ahora sí, vamos a hablar ahorita de cuántas victorias necesitas Porque no creo que nadie de aquí llegue a rango 10 o rango 9 Y si sí, salganse de FUT Champions Ahora sí, rango 7 Para rango 7 se necesitan 5 victorias y perder 15 ¿Qué cambios hay aquí? Pues bueno, son 2 player picks Lo malo es que hay un tope, máximo te puede tocar media 90 Un TOTS de la comunidad World Divice Un TOTS de liga grande o de liga pequeña Sobre de 50k, sobre de 100k y 15 mil monedas Esto, ahorita vamos a, bueno vamos a llegar ahorita para explicarle Claro, me puede tocar solo Air Divice, solo comunidad Ahorita platicamos de ello Luego rango 6 que te pide 9 victorias y 11 derrotas 45 puntos Es un player pick, aquí cambia la cosa Con 3 elecciones nada más Pero te va a asegurar mínimo un TOTS de la comunidad Te pueden salir los 3 de la comunidad Te puede salir 2 del Air Divice o 2 de liga pequeña Pero sí o sí te asegura un TOTS de liga grande Lo malo es que es solamente un rojo Sobre de 50k, sobre de 100 mil monedas y 25 mil monedas Rango 5, que aquí necesitas 11 victorias y 9 derrotas Son 2 player picks, 3 elecciones Te asegura en cada uno de ellos mínimo un TOTS de la comunidad Les digo, les pueden tocar 3 de la comunidad Sobre de 50k, un sobre Ultimate y 30 mil monedas Como vemos, no hay sobre de TOTS Es de 3 TOTS o 3 TOTS de la comunidad o Air Divice Vámonos a rango 4 En rango 4 se necesitan 14 victorias y 3 derrotas Igual siguen siendo 2 player picks De 4 elecciones a diferencia de rango 5 Que solamente hay 3 elecciones Te va a asegurar mínimo un TOTS de liga grande Te puede tocar también de liga pequeña, no hay problema Pero mínimo te aseguran uno Sobre de 100 mil monedas Sobre de TOTS, perdón, sobre de Ultimate Y aquí es el cambio chicos Es el cambio Es un sobre en lugar de IFS Que eran 3 IFS Un sobre que te pueden tocar TOTS de liga grande O liga pequeña Y 50 mil monedas Rango 3 que se necesitan 16 victorias y 4 derrotas No hay cambios con respecto a los player picks de rango 4 Son 2 player picks, 2 rojos de 4 elecciones Mínimo uno de la comunidad 2 sobre de 50k Un sobre Ultimate Y aquí cambia la cosa Un sobre de TOTS Que solamente te pueden tocar TOTS de liga grande Y en este caso TOTS de la comunidad Y 75 mil monedas Ojo al T con rango 3 Pero rango 3 son 16 victorias Es muchísimo Rango 2 Aquí cambia un poco la cosa Son 5 elecciones Mínimo te va a asegurar un TOTS de liga grande En este caso de la comunidad 2 sobre de Ultimate Y un sobre, solamente es uno Imagínate, rango 2 son 18 victorias Y te va a dar solamente un sobre de TOTS Eso sí, te aseguran que los 3 sean de liga importante Esto puede ser IG para la Premier League Para la Serie A, para la League On, etcétera Y finalmente rango 1 Si eres un crack, 19 victorias Y solamente puedes perder uno O haces el 20-0 Son un player pick más Son 3 player picks De 5 elecciones cada uno Sobre de 50 mil monedas 2 sobres Ultimate Y aquí yo hubiera puesto 2 sobres de TOTS O sea, te vas a hacer casi 20-0 Y te van a dar solamente un sobre de TOTS Yo recuerdo ¿Se acuerdan en FIFA 21? Que si hacías top 100 Te daban 11 TOTS Sobre de 11 TOTS Aquí sí lo veo F Pero te asegura 3 TOTS de la liga importante Y 100 mil monedas Y de los cambios No sé ustedes qué opinan De rango 1 a rango 2 Realmente la diferencia es un rojo más Acuérdense chicos Y esto, ténganlo muy claro No por quedar rango más alto Es que te va a tocar un rojo mejor Eso sí, yo creo que a partir de rango 5 a rango 1 La posibilidad de que toque un rojo bueno Inclusive es mayor si quedas en rango bajo Ya que saques más monedas en rango 1 y rango 5 Claro que es la diferencia No sé yo, por una parte creo que está bien Que no regalen sobre de TOTS para todos los rangos Porque recuerden Los IF, la oferta Ahora sí hablamos un poco de tradeo La oferta tiene mucho que ver Por eso este año los IF valen una mierda Porque prácticamente en todos los rangos Creo que a excepción de rango 7 Bueno de rango 7 para abajo Daban sobre de IF Entonces si tú das sobre de TOTS A partir de rango 6 Pues a los TOTS no van a valer nada De por sí va a ser un mercado bastante barato Porque es el mercado de los pobres Y vemos que este año es el año de la oferta Pero no sé yo Va a ser muy trajar No sé si vale la pena quedar en rangos O sea si no puedes quedar en rango 3 para arriba No sé si vale la pena rango 4 o rango 5 Ya veremos Ya veremos Igual estaremos viendo y abriendo recompensas de Twitch Twitch.tv-Clausinho10 Abajo está en la descripción Vamos a dejar el video hasta acá Pongan en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Claus que yo soy jugador promedio No voy a tener TOTS Soy jugador muy bueno Me alegro Soy jugador promedio Creo que no están mal los cambios No sé Los estaré leyendo también Abajo en los comentarios A ver qué opinan Soy Clausinho Estos son los cambios de recompensas De Twitch.tv Durante los TOTS Suscríbanse Dejen su like Le mando un saludo Y nos vemos para la próxima Bye